¿Cuál es el estereotipo que tu pelo tiene que lucir? Sí, apretado, con colitas, me encantaban cuando mi mamá o mis tías me hacían trenzas y llevaba mis moñitas de colores a la escuela, pero después tuve yo que aprender a peinarme y realmente mi pelo era un poco más dócil, no sé si esa sea una palabra. Entonces, digamos que esto de la filosofía de vida y la rebeldía también llevó a que yo entendiera un poco que los tres, los enredos, el trenzado, el usar el afro iba muy relacionado también con luchas sociales. Un poco cuando entendí y me encontré, bueno aquí ya se enredó, pero esto lo suele pasar con los anillos, también cuando entendí un poco, por ejemplo, lo que significó para los años 60, 70, 80, usar tu pelo natural en Estados Unidos inicialmente. Y luego también entenderlo, por ejemplo, cuando en la historia familiar mi mamá usaba el cabello más suelto, mis tías también, y significaba además de libertad, las formas en las que consigo en la vida, entendí un poco que mi pelo se conecta también con mi espiritualidad. Cuando hablo de mis ancestras y ancestros, empiezo a reconectarme también con una historia no solo de África, sino de la diáspora en las Américas, de lo que significa la migración del Caribe y del Pacífico en estas tierras andinas. Decidí hacerlo también como muy por los años 2007, 2010, cuando había un auge, o así yo lo sentí en la universidad, de mujeres y hombres que estábamos siendo más libres en esos espacios estudiantiles y laborales. Y en ese sentido, de alguna u otra manera, acercarme mucho más a lo que yo creía o sigo creyendo, pues porque también todo el tiempo estamos construyendo y deconstruyendo lo que significaba ser o estar perteneciente a una cultura viva y dinámica como la afrodescendiente. La cultura, los pueblos negros y en las Américas, pues también como desde las estéticas nos posicionamos políticamente en una sociedad racista. Y creo que eso también ha sido parte de mi, no solo de mi estética, sino de mis posturas en los ambientes laborales y educativos. Gracias.